De la florella más hermosa Y seré tú, mi linda rostosa Sobre Navidad Regando florella y así Rosa de mis amores Rosa que linda eres 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 Rosa de mis amores Rosa que linda eres Rosa que linda es, Rosa que linda es Toma de la nota, Rosa que linda es Rosa que linda es, 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 Rosa que linda es ¡Gracias!